Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel León, guitarrista de Odiseo, y quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos de Territorio Rock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá, mi nombre es Gustavo Alegre, y me encuentro con Dani de la banda Odiseo, desde México, nuevamente nos vamos a México, hay mucho, mucho potencial en México. ¿Cómo estás Dani? Buenas tardes, desde acá de Argentina. Muy bien, gracias, qué gusto y qué sorpresa estar contestando una entrevista para Argentina, entonces aquí estamos para lo que necesites. Muchísimas gracias, estuve escuchando a nivel personal, me corregirás vos, sé que por ahí muchas veces no le gustan las etiquetas a las bandas, pero ¿podríamos considerar tu arte en la banda, el arte de la banda en sí, la música de la banda como un pop rock? Sí, totalmente. Nosotros para aludir esas etiquetas siempre decimos que hacemos rock alternativo, porque es como la fácil salida, pero totalmente estamos más inclinados hacia el pop con tintes de rock. Te lo preguntaba con un poco de delicadeza por el tema, como te dije, hay bandas que, gente que no le gustan las etiquetas, es entendible, pero bueno, yo quiero que me cuentes cómo fueron las páginas amarillas, como me gusta mencionar, de las bandas, porque nosotros acá hablamos de los comienzos, si tenés alguna anécdota para contar de tus comienzos como músico y cómo nació la banda. ¿Qué me podés decir de eso? Mira, en general Odiseo es una banda, yo creo que de mediana edad, estamos tocando juntos desde 2010, han pasado muchos años desde que eso sucede, somos amigos desde nuestra escolar, no sé cómo sea en Argentina, pero es preparatoria. Ahí le dicen preparatoria, acá le decimos secundaria. Ajá, preparatoria, después universidad, que fue donde conocí a Manuel, el baterista de la banda, pero somos amigos desde aquella época. Entonces Odiseo han pasado 10 años, hemos editado 3 discos, muchos sencillos por separado, hemos sufrido un cambio de vocalista en el año 2017, hemos tocado en muchísimos festivales grandes en México, hemos ido a Argentina en una ocasión, varios países. Entonces somos una banda, creo yo que te decía al principio de esta plática, que somos de mediana edad, trayectoria, porque ya no somos tan nuevos, tampoco somos una banda súper mega consolidada. Yo creo que estamos en camino a que eso siga sucediendo, si nos consideramos una banda importante en lo que está sucediendo ahorita en México. Pero somos una banda que siempre busca algo de nosotros, pues hay mucho material que encontrar a lo largo de estos 9, casi 10 años que llevamos tocando juntos. Según se describen, y nosotros ya lo hemos publicado en territoriorrock.com, que les recomiendo que vayan y vean la nota, se describen con mucha influencia de los 80. ¿Cómo me podés explicar eso ahí? Demasiadas. ¿Cómo es esa mezcla ahí? Es una mezcla extraña entre décadas, porque nos gusta mucho lo que sucedía en los 70s con los intérpretes latinoamericanos, con toda esta gente que cantaba baladas románticas, por poner un caso en México, estaba mucho un artista que se llamaba José José, que murió hace no mucho, pero también estaba Roberto Carlos. Sí, Roberto Carlos lo conozco, sí. Entonces tratamos como de que toda esa influencia de cantantes setenteros, la trajimos a nuestras letras, a nuestra forma de interpretar canciones, y la mezclamos musicalmente con el sonido de los 80s, más influenciado hacia bandas inglesas. Entonces tratamos de hacer como esa mezcla de voces latinas con sonido europeo, mucho sintetizador, últimamente en cajas de ritmos. Últimamente han comparado mucho la música de los últimos sencillos de Odiseo con la música de Virus. Virus, sí, van a Argentina, sí. Y sí encuentro ciertas similitudes, nos encanta Virus, pero con este tema de la voz y el tipo de letras que te comento, entonces para que el público argentino pueda hacer una comparación o una conclusión para entrar en la Odiseo, sí, sería como una especie de virus con muchas otras influencias, pero de hecho en México en 2020 para nuestras nuevas canciones. Y acá ya entramos ya en la actualidad de la banda que actualmente están presentando Tiemblo de Ti, no Tiemblo por Ti. ¿Por qué el nombre del tema, como bien describen en su presentación, viaja por distintos estados de ánimo? ¿Cómo me contás eso? ¿Cómo me describís eso? Mira, es una canción bien especial porque habla acerca de una ruptura, acerca del proceso que vive una persona cuando sufre esa ruptura, ¿no? Es un proceso de duelo, entonces la canción tiene varias partes en la cual se van explicando esas etapas de tu estado emocional cuando te sucede esa separación, hablando de separación a un nivel un poco más elevado de lo normal, ¿no? Puede ser un... Claro, cada persona, al menos lo creo yo, ¿no? Cada persona tiene su forma de... su duelo, ¿no? Sí, hay como ciertas características en esos duelos por las cuales todos atravesamos, ¿no? Que mucho al principio es el reclamo del por qué suceden las cosas. Después... De que si no hice esto, no hice lo otro. Ajá, tú dejaste de hacer esto otro. Pero después en ese proceso empiezas después a entender por qué sucedió y después el final del proceso es aceptarlo y aprender de esa situación. En la canción yo creo que se alcanza a notar esas facetas en cada una de las etapas del tema. Pero sí, la conclusión general de esa canción es no importa o a pesar de que te haya sucedido eso, bueno, vámonos para adelante. Tendrás una nueva oportunidad, te volverás a enamorar, volverás a ese... Porque habla acerca de una separación de matrimonio, ¿no? Un divorcio que es algo que es mucho más adulto, ¿no? No es tanto... No, claro, no es la misma tratativa que uno tiene cuando es adolescente o cuando... Exacto. Es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Entonces yo creo que para el público de Odiseo que ha crecido... Nosotros al principio teníamos un público muy joven. Ese público ha crecido con nosotros. Y estamos tratando de que nuestras canciones también sean a ese nivel de edad, ¿no? Ya no sean tan adolescentes. Aunque el mensaje siga siendo romántico. Nosotros decimos que nuestras canciones son de odio y deseo, amor, desamor. Que las situaciones, digamos, estén más acorde con la edad que nosotros tenemos y con la edad que tienen nuestros fans ahora. Para de... Porque esta canción se hizo a distancia, se grabó en Argentina, se mezcló en Argentina, se masterizó en Argentina. Qué gusto que te voy a estar... ¿Tiene algo que ver el tango acá con ustedes? No tanto... Pues sí el tango, pero con... A nivel... No a nivel musical, pero sí al contenido de las letras, ¿no? Porque encontramos ciertas similitudes con muchas cosas en México, bueno, en Latinoamérica, con el bolero. Que son canciones muy fuertes a nivel emocional, con mensajes demasiado contundentes, ¿no? Con tus emociones. Entonces, ese tipo de música ha influenciado mucho al contenido de nuestras letras. O sea, que indirectamente Argentina tiene influencia en esas creaciones que hacen ustedes. Sí. Históricamente y también por lo que está sucediendo con esta nueva escena musical argentina, que va a la par de lo que está sucediendo en México. Entonces, nos gusta mucho lo que están haciendo las bandas allá a nivel sonido. Entonces, por eso buscamos también por un productor, un ingeniero, y tratar de trabajar en el estudio en donde han surgido cosas que nos gustan de bandas argentinas. Entonces, es por eso decidimos acercarnos para hacer esta canción Tiemblo de Ti con todo este talento que nos podría aportar la gente de tu país. Me encanta, me encanta. Me encanta la multicultura, me encanta. Me encanta, me encanta. Aparte, la gente de México, al menos yo, la aprecio muchísimo. Me encanta mucho la gente, todo. Todo me encanta de México, me encanta. Me encanta México. Me encanta México. Algo que, qué bueno, muchas veces, no sé si has venido, pero cuando... No, no tengo la dicha, en algún momento, en algún momento. Bienvenido, es un país que recibe con los brazos abiertos a cualquier parte, a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eso es algo que nos gusta mucho de ser mexicanos. Es muy cálido el recibimiento y se nota. Muchos artistas argentinos hacen carrera acá, crecen también a nivel... Tengo unos cuantos en mente que estoy pensando que sí, están haciendo más carrera en México que acá. Sí, y yo creo que eso habla muy bien del extranjero, del argentino, del chileno. Y el mexicano a la inversa, ¿no? Como que nunca nos preocupamos tanto por ir y buscar oportunidades. Nosotros desde hace dos años lo hemos estado tratando de buscar, yendo a hacer giras por allá. A Argentina solo hemos pasado una vez, pero dos veces en Perú, dos veces en Chile, una en Colombia. Tratar de abrir también esa ruta o ese camino para las bandas mexicanas. Creo que nos falta mucho por hacerlo porque estamos acostumbrados a que acá se mueve todo. Acá hay festivales importantes. Acá es donde hay mucho más público consumiendo a lo mejor el género. Pero abiertos a que vengan y nosotros también totalmente decididos a que tenemos que salir para llevar nuestra música. Perfecto. ¿Alguna novedad con respecto a show en stream o algo por el estilo de ustedes? Por el momento no, porque acabamos de hacer dos shows en streaming hace no mucho. Pronto los trataremos de liberar para que todo el mundo los pueda ver. Pero lo que tenemos en mente es seguir promocionando Tiemblo de Ti, porque el videoclip va a salir ahora posterior a la canción. Sale en semana y media, casi dos semanas, ese videoclip. Acompañado también de una sesión en vivo que grabamos de esta nueva canción. Y lo estaremos presentando en el sitio. Quedate tranquilo que acá va a estar presentado. Muchísimas gracias. Lo importante es que la gente, ahora que ya escuchó Tiemblo de Ti, ya sabe lo que nosotros pensamos de la canción. Ya la interpretaron ellos. Ahora con el videoclip queremos que sea al revés. Que encuentren una nueva narrativa de esta letra, canción, a través del video. Porque normalmente cuando salen a la par, creo yo que el video contamina mucho la idea original de la canción. Creen que todo lo que ven en el video es realmente lo que significa el tema. Entonces por eso quisimos separarlos. Que primero se escuche la canción. Que no vean nada más que esa imagen mental que se puedan hacer a través de la letra. Y después vean el video y entiendan o puedan encontrar una nueva vertiente del significado de la canción. Espectacular. Te pregunto como última pregunta para ir ya cerrando la nota, Dani. Pregunta clásica acá en territorio rock. Esto ya es un clásico preguntar y siempre se contesta de distintas formas dependiendo de la persona que recibe. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Odiseo según vos? Yo creo que lo bueno es lo que la gente no ve en este momento. Que es que somos muy buenos compañeros musicales. Que somos buenos amigos fuera de la cancha. Fuera de lo que normalmente la gente ve. Y eso hace que exista una banda para muchos años posteriores. Disfrutamos inmensamente lo que hacemos en conjunto. Y yo creo que eso es algo muy bueno en nuestra banda. Aparte, obviamente las canciones, lo que escucha la gente. Lo malo es que la gente no logra ver esa buena vibra que hay entre nosotros. Somos una banda que ante los ojos del público somos muy reservados, muy serios. Tal vez si fuéramos como en realidad somos ante las cámaras, la gente podría engancharse más con nuestra forma de ser y con nuestra banda. Pero yo creo que es parte de ser artista. No nos gusta mostrar toda nuestra vida, toda nuestra forma de ser a través de las redes sociales. Yo creo que eso podría ser algo malo para la percepción que tiene la gente. Porque siempre cree que somos muy serios, que somos muy profesionales hasta cierto punto con nuestra carrera. Podría ser bueno, podría ser malo, pero es lo único que yo le encuentro. Podríamos ser tal vez más, abrir un poco más nuestra vida ante los ojos de la gente. Perfecto, Dani. Te agradezco la comunicación a la gente. Le digo que para ver todo el contenido de ellos se pueden dirigir a territoriorock.com. Van a encontrar el posteo y al finalizar de este video. Y en la caja de descripción van a encontrar links directos y oficiales. Nada de andar mirando y escuchando cosas resubidas que eso no ayuda a las bandas. Por favor, respetemos eso. Bueno, siempre, obviamente que no estén autorizados, ¿no? Porque hay gente, yo insisto que la gente vaya y consuma de las fuentes oficiales o en sus efectos. Y bueno, si está autorizado alguien a reproducir lo de ustedes, ¿no? Así que hay que respetar el trabajo de la gente y diríjanse a los links oficiales. Dani, te agradezco la comunicación. Estaremos hablando seguramente en cualquier otro momento por el videoclip por salido o por otros trabajos. Yo te agradezco desde acá, Argentina. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estén al pendiente de lo que vamos a lanzar próximamente. Y un saludo nuevamente a nuestros amigos de territorio rock. Escuchen Odiseo o descubran Odiseo y denle una oportunidad a nuestra música. Dani. Muchas gracias.